Hola amigos de Urban Pop MX, una noche de teatro, una noche de estreno, bueno Mario vamos llegando, vimos algunos aspectos de la obra, prestas tu voz para una obra complicada, ¿cómo estás Mario? Pues muy contento de ser partícipe de este esfuerzo de María Aura, quien conozco desde niña, comentábamos que ella es a todas luces un ave raris, porque se conjugan la belleza física, la inteligencia y el talento actoral, su padre el maestro Alejandro Aura, dramaturgo, director, fue gran amigo de mi madre y me dio mis primeras oportunidades en el teatro, como todos sabemos pues su madre Carmen Boullosa es una de las escritoras más importantes de nuestro país, ganadora del Villaurrutia, del Guggenheim, etc. Y mucho me complació el poder ser partícipe de este esfuerzo autogestionado de María Aura y de Alonso, porque bueno, aparentemente la parte medular de la obra es la historia de Juana de Arco, de la doncella de Orléans y cómo fue un catalizador para llevar a Carlos VII al trono de Francia y terminar la guerra de los 100 años, pero en realidad es, y después sufre esta traición tremenda que todos conocemos, termina en la hoguera, pero en realidad la obra es un pretexto, es una metáfora para hablar sobre las múltiples injusticias que ha recibido la mujer a lo largo de la historia y aboga de alguna manera también por despertar conciencia en los muchos rezagos que aún tenemos en ese sentido, desafortunadamente somos un país que sigue sufriendo violencia extrema contra las mujeres, injusticia en los salarios, igualmente capacitados y por ser mujeres reciben muchas veces un menor ingreso, es increíble pensar cuándo apenas recibieron el voto a mediados del siglo XX, etc. Entonces, me regocijo de ser partícipe de este esfuerzo de María, en donde sí, tenemos este pretexto histórico, pero al mismo tiempo una trascendencia de denuncia social importante. Maribel, ¿qué tanto se apega, Dios estará invencible con esta espada a la realidad que hoy en día vivimos? Ya lo mencionaste, ¿qué tan actual crees que está el mensaje de esta apuesta para que la gente, bueno, considere el mensaje importante hacia la mujer y lo que tendremos que hacer tanto hombres y como mujeres para que las cosas sigan cambiando, como tú ya lo decías? Pues el teatro es un momento único y repetible en el tiempo en donde el actor está en contacto absolutamente directo con el espectador y siempre ha sido el espejo de la sociedad. Así nos lo demostró Shakespeare, lo demostró Moliere, al subir a escena las pasiones humanas, las circunstancias de su sociedad. Y no es un panfleto, hay que ser muy enfáticos en eso. Existe una denuncia, existe un contenido importante de discurso social, pero no deja de ser un trabajo artístico y eso es muy importante. No se trata simplemente de una denuncia panfletaria, sino a mi juicio una obra que explora las diversas aristas a través de las cuales, a través de la historia podemos ejercer una denuncia, pero siempre arropado por el arte, por la sensibilidad. Siempre te vemos en un montón de proyectos. ¿Qué tienes que se venga a futuro o que estés trabajando? ¿Sigues en el Teatro Helénico? ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, estuvimos en el Teatro Hidalgo con Descubriendo a Cricri. Y pretendemos regresar en el verano de 2023 con otra propuesta familiar. Estoy concluyendo también la escritura de un nuevo libro para niños. En la pandemia me dio la tarea de escribir. Y así dimos a luz de Nidos, Estrellas y Girasoles, la infancia de Vincent van Gogh, de Niñas, Disfraces y un Soneto, explorando los inicios de nuestra décima musa, Sor Juan Inés de la Cruz. Y el siguiente libro va a completar la trilogía sobre cómo pudo haber sido la infancia de estos grandes, pero ahora explorando los inicios de Francisco Gabilondo Soler en Orizaba y en Contubernio con Gapsol, que es la editorial que fundará Don Pancho en Vida para la protección de sus derechos. Se va a llamar De Niños, Pianos y un Grillito, el Pequeño Gabilondo. Ese es el proyecto literario que viene y que se va a unir a las festividades que en el año próximo tendremos para festejar la creación, el nacimiento de la mascota de México, el Grillito Cantor. Estará cumpliendo 90 años. Canciones que todos nos sabemos, ¿no? Pues creemos que nos sabemos porque hizo 263 canciones. Bueno, entonces yo sin admitir que me sé una parte con las que crecí en la televisión. Te sabes Acuarela, te sabes Irenita, te sabes las anécdotas de Don Periquín Plumero. Bueno, todas las básicas creo, entonces ya no voy a decir que me las sé, pero a partir de hoy, Iván, voy a tratar de buscar el repertorio de música para tratar de aprenderme las más posibles. Pues que muchísimas gracias. Y aquellos que estén interesados en estos libros para niños que he autogestionado, pueden contactarnos a través de WhatsApp al 55 37 33 36 41. No nada más para estos libros, sino para el nuevo, que es un libro de poemas para niños que se titula Fantasía Zoológica, Poemitas para Peques. Todos estos libros ilustrados por uno de los artistas, a mi juicio, más interesantes, más provistos de un estilo propio, Juan Gedobius, ilustrador que desciende del gran Germán Gedobius, pintor de finales del siglo XIX porfiriano, y que ha ilustrado, bueno, obviamente no nada más mis libros, sino tiene, ha ilustrado Alicia del País de las Maravillas, una enorme cantidad de libros. O sea, un grande que se junta con otros grandes, ¿no, Mariván? Pues ahí solo ustedes tendrán. Yo solo puedo decir que Juan es muy grande y que me honra el que mi trabajo se vea arropado por su talento. Es un hombre a todas luces inusitado. Puedes enmarcar cada uno de sus trabajos por la belleza, la meticulosidad, y sobre todo el capturar al personaje en movimiento. Es como estos apps de las cámaras donde las fotos se están moviendo. Así es con la pintura de Juan. Tú sientes que se están moviendo por capturar ese movimiento. Entonces, bueno, les decía, pueden comunicarse al 55 37 33 36 41 para que podamos darles informes de nuestras actividades infantiles y también de estas publicaciones con mucho gusto. Mario, mándale un saludo a nuestros amigos de Urban Pop MX que te sigan en las redes sociales. Nosotros ya lo hacemos y, bueno, siempre estamos encantados de verte en escena, pero para que estén mucho más pendientes de ti. Claro que sí. Pues un gran abrazo, cálido abrazo para los amigos de Urban Pop. Soy Mario Iván Martínez. Estén muy pendientes. Estamos a sus órdenes también en la página familiar de Facebook a soñar despiertos cuentos con Mario Iván Martínez o en Twitter Mario Iván Martínez 19 o www.marioivanmartínez.com Mario, pues ya nada más te falta meterte a TikTok para que empecemos a seguir ahí, empecemos a hacer retos. No, porque ya los están quitando, ya los están quitando. De Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero deja que nosotros disfrutemos de ti en TikTok, ¿no? Muchas gracias, pues sí. Mario, pues gracias por este espacio que nos estás regalando este tiempo y que la obra sea un éxito, no nada más esta, sino que todas las obras donde te podamos ver. Muchísimas gracias.